Hola, bienvenido, bienvenida a todos. Yo me llamo Cristal Luz y soy guía espiritual para enseñar, maestra, para enseñar cómo se pasa el canal de luz. Porque estamos todos medio, tenemos todo un canal y un otro canal, un segundo canal que está alrededor de nosotros, adentro de nosotros de cuerpos sútiles. ¿Cómo se funciona este canal? ¿Cuánto hacemos una canalización? El canal hace una gran dilatación con toda la luz que entra. Y una parte de nosotros de alma se fue a otro lado, abajo o encima, depende de cómo canalizamos y con quién canalizamos. Porque es posible canalizar nosotros de alma, nosotros de ser superior, pero otros maestros, otros ángeles, todo de eso es una posibilidad. Mucha gente que está hipersensible no sabe qué hace una canalización en mucho, mucho tiempo. ¿Y qué se produce ese? Este taller es para la gente que canaliza, que está impersensible o que empieza un proceso, un proceso de empezar el canal de poner adentro de su cuerpo sútiles y físico. Yo voy a explicar eso en el taller cómo se funciona. Porque es poco a poco y no mucha gente sabe cómo se funciona eso. Este taller, yo voy a proponer este taller en presencial, en vivo, en vosotros de sitios, después con grupos, con grupo mínimo de 10 personas para que podamos hacer la experiencia juntos, de ver todo de la formación, vivir la ascensión en armonía en no mucho tiempo juntos, para hacer una práctica juntos, y también para aprender cómo hacer sus raíces, para arraigarnos nosotros de alma, y para como regresar después de una canalización nosotros de alma en el cuerpo. Es una posibilidad que después de una canalización tú tienes mucho de dificultad de caminar bien porque todo es frágil en tu pierna o tú tienes dolor en tu cuerpo y tú no sabes por qué. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la canalización los cuerpos sútiles se hace la dilatación y tres días después regresan a su normal y tú sientes en tu cuerpo físico también que es sútiles todos de los bloqueados. Es por eso que necesitas de se limpiar y de se proteger porque cuando hacemos una canalización estamos tan abiertos que es una posibilidad que al mismo tiempo que la luz para otras cosas y que hay riesgo de un accidente o de cosas que se pasan. Cuando la luz empieza a entrar en el cuerpo físico y sútiles se abiertan todas las memorias y hay cosas que vienen para se pegar con estas memorias y que le gustan mucho y con los bloqueados también y que necesita de saber cómo hacer para limpiar eso para regresar a la normal nosotros del cuerpo regresar a la alegría regresar a la energía en el cuerpo y también de tener un discernimiento de qué pasa en el canal cuando hacemos la canalización porque cuando estamos solos con una otra persona es una posibilidad de sentir eso pero cuando estamos con un grupo nosotros de cuerpos sútiles se amplía se dilata tan fuerte que hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo que no tenemos el discernimiento de sentir porque estamos en otro sitio de luz estamos tan ¡ah! ¡qué lindo! esta luz que no podemos ver eso no podemos sentir por eso en este taller vamos a ver cómo hacer para hacer arraigar nosotros de alma para hacer regresar nosotros de alma de ir de pescar nosotros de alma arriba o abajo para le preguntar tú puedes regresar estamos bien aquí en el cuerpo para tener mucha alegría para tener fuerza para dormir bien también porque cuando no estamos en el cuerpo no dormían bien hay cosas que sucian nosotros tenemos cosas que no contaminan nosotros porque normal cuando no estamos en nosotros de cuerpo hay otras cosas que pueden entrar es con una apertura a otras cosas que quieren entrar y han dicho ¡wow! es vacío aquí yo me voy para comer bien entonces es más importante de saber cómo se funciona este canal y cuánto estamos impersensibles cómo se cuidar y también de tener un diseñamiento de cómo se pasa todo eso y cómo podemos sentir ver así en este taller vamos a hacer la experiencia juntos para que después sabe ¿por qué? sabes bien que si no hacemos la experiencia si una persona te habla de una cosa o si tú lees en un libro una cosa tú no sabes realmente todo a partir del momento que tú haces la experiencia en tu cuerpo después tú tienes el conocimiento eso es más importante de le sentir de le saber de tener un diseñamiento de eso así después de la formación vivir la asunción en armonía que está en línea podemos hacer este taller donde quiere invítame a venir a tu sitio bonito y vamos a ver juntos cuál lugar es tan bonito para mí yo porque está tan imprescindible que yo no puedo hacer este taller en una grande ciudad no es posible para mí yo necesita encontrar un sitio sin riesgo para mí yo entonces podemos ver juntos donde es posible cerca de una ciudad o en el campo para encontrar el bueno sitio para mí y para los otros del grupo que vaya a venir a esta linda experiencia a todos que canaliza a todos los medios a todos los mujeres hombres de la medicina bienvenida a este taller para tener el diseñamiento para tener todo de la sabidura sabiduría como se pasa la canalización de la de la